El Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, presentó su informe anual de gestión el pasado miércoles 2 de julio. Mediante este documento se informa a la comunidad universitaria y a la población en general sobre el estado de la UCR durante el periodo 2013-2014. Jensen destacó logros en las áreas académicas y esfuerzos para reducir el interinazgo en la docencia. En investigación resaltó el desarrollo de proyectos, programas y actividades de investigación. En este periodo se llevaron a cabo 128 eventos de vínculo externo y la creación de la Agencia Universitaria para la Gestión de Emprendedurismo, AUGE. En bienestar estudiantil destacó el incremento del presupuesto de becas en un 40%. En ayudas socioeconómicas se destinaron 12 mil millones de colones para matrícula, alimentación, alojamiento, transporte y materiales de estudio para más de 20 mil estudiantes. En la gestión administrativa hizo énfasis en el desarrollo de las sedes con inversión en infraestructura y equipamiento. Entre los proyectos destacan el parqueo, la Facultad de Ciencias Sociales, la Soda de la Facultad de Educación, el sistema de agua potable de la sede de Guanacaste en Liberia y el techo para la cancha multiusos de la sede del Pacífico en Punta Arenas. Otro logro es la bandera azul ecológica por parte de la Oficina de Suministros. Finalmente destacó la participación del estudiantado en comunidades a través del trabajo comunal universitario que desarrolló 149 proyectos.